Durante el siglo XVI surgió el debate más encendido que vio la ciencia jamás. El duro enfrentamiento, la terrible pugna entre los geocentristas y los heliocentristas. De estos últimos, su claro precursor fue Nicolás Copérnico. Y precisamente muchos de los que abrazaron las tesis heliocentristas sufrieron el rigor de una iglesia tremendamente inclemente. ¿Acaso el principal de aquellos mártires de la ciencia fue el dominico Giordano Bruno? Nacido en 1548 en Nola, una población muy cercana a Nápoles, su nombre original era Filippo Bruno. Pero cambió el nombre de Pila por el de Giordano cuando ingresó en la orden dominica. Esto ocurría cuando Giordano apenas tenía 17 años. Y de inmediato se convirtió en un ser polémico, rebelde. Un tipo inquieto que rechazó las imágenes de los santos. Argumentando que no había que reverenciar a esos que figuraban en tal o cual imagen, en tal o cual estampita. Y si en cambio aceptó un crucifijo, como muestra de respeto hacia ese dios al que tanto amaba. Bueno pues esto ya le supuso una primera causa, acusado de hereje, cuando tenía tan solo 18 años. De verdad iba a ser polémico Giordano Bruno. Sus problemas se incrementaron, se le acusaba incluso de violento. En una ocasión se dijo que había arrojado a un hermano dominico al río Tíber en Roma. Y bueno pues parece que tarde o temprano la duda se iba a sembrar en torno a Giordano. Y cuando abrazó las posturas heliocentristas, pues mucho más. Ya que llegó a afirmar que existían mundos infinitos habitados por seres como los humanos. Y en cada uno de esos mundos debía existir un jardín del Edén con sus correspondientes Adán y Eva. Según Giordano Bruno, Dios se encontraba en todas las cosas. Esto era muy controvertido porque no estaba sustentado en la posición oficial de la iglesia católica. En ese momento Dios no estaba en todas las cosas. Pero Giordano ya lo mantenía y decía que en esos mundos infinitos, en ese espacio exterior, también estaba Dios. Como es lógico, Giordano tuvo que abandonar los territorios italianos y abandonó también de paso los hábitos domínicos. No estaba conforme con lo que promulgaba su iglesia. Se refugió en Ginebra, por entonces República Protestante, en manos de Juan Calvino. Y así es, se alistó en las filas calvinistas. Pero discrepó también de inmediato con Calvino al que acusó de dictador religioso, argumentando diciendo que el calvinismo despreciaba la libertad intelectual. Redactó incluso una carta en la que rebatía 20 puntos a un discurso de Calvino. Esto ya fue la gota que colmó el vaso y Giordano Bruno tuvo que abandonar también Suiza. Pero le quisieron en sitios como en París. Allí el rey, Enrique III, le dio todo su visto bueno para que ingresase a la Universidad de París, nada más y nada menos. Y allí impartió su magisterio, como lo hizo también en la Universidad de Oxford. Un personaje, como era, doctorado en teología y muy versado en diferentes disciplinas. Era respetadísimo en el mundo europeo de aquel entonces. Viajó por Europa, viajó a Praga y a instancias de un amigo suyo, un supuesto amigo suyo, volvió a Italia, en este caso a Venecia, para recibir el mecenazgo de este supuesto aliado. Giovanni Moncenigo, ese era su nombre, sí, mostraba amistad, complicidad, con lo que razonaba Giordano Bruno, pero al parecer alguien quiso acusar a Giovanni de hereje al intentar, según decían, dominar las mentes ajenas. Esto debió atemorizarle mucho, pues denunció la presencia de Giordano Bruno en Venecia. Fue una fatalidad, desde luego, una grave traición a su amigo, acaso pensando en salvar su propio pellejo. Pero lo cierto es que, tras ser capturado en Venecia, Giordano Bruno fue conducido a las cárceles, a las mazmorras del Palacio del Santo Oficio, en el Vaticano. Y en ellas permaneció, nada más y nada menos que ocho años, sometido a toda suerte de torturas, no solo físicas, sino también psicológicas. En este versus de la historia aparece con fuerza el Papa Clemente VIII. En este periodo, en estos años, intentó socavar el ánimo del antiguo dominico, pero no lo consiguió. Las posiciones ideológicas y religiosas de Giordano Bruno eran tan firmes que llegaron a conmover al grupo de cardenales designado por el Papa para intentar sacar los malos demonios de ese cuerpo. Finalmente, Clemente VIII, sabedor incluso que estaba a punto de crear un mártir para la ciencia, decretó que el caso de Giordano Bruno pasase a las causas seglares, a las causas civiles, y allí se le condenó como hereje apóstata a morir en la hoguera. Según se cuenta, Giordano Bruno escuchó conmovido la sentencia fatal que iba a acabar con su vida, y dijo al tribunal Estoy seguro que dictáis esta condena con mucho más temor del que tengo yo al recibirla. Y razón no le faltaba a este gran librepensador. El 17 de febrero de 1600 finiquitaba el siglo XVI y también acababa la vida de un gran hombre, Giordano Bruno, muerto en la hoguera. Dicen que se echó leña verde para que la tortura durase un poco más. Poco ya sabemos del Papa Clemente VIII, de lo que hizo o no hizo por el buen gobierno de la Iglesia, pero sí desde luego tenemos como uno de los nuestros a Giordano Bruno. Todo un héroe del librepensamiento, todo un nadaliz de esa teología reformista de abrir las mentes, no sé si al panteísmo, pero sí desde luego al conocimiento más profundo de nuestra propia realidad. Hoy, versus dedicado a todo un incomprendido en su tiempo. Versus, Giordano Bruno, Clemente VIII. Gracias. Gracias. Gracias.